Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días, Nicaragua. Estamos en nuestro segmento de Derechos Humanos y Democracia. Hoy vamos a abordar temas sobre la situación política de nuestro país en el marco de los ejes fundamentales de la institucionalidad y la democracia. Vamos a tener a un invitado muy conocido ya por toda la población. Se trata del analista político Eliseo Núñez. También fue exdiputado de la Asamblea Nacional. Con él conversaremos sobre estos últimos acontecimientos en nuestro país, particularmente lo que ha sucedido con el Partido de Restauración Democrática, la sorpresiva cancelación de su personería jurídica. ¿Cuál es entonces el camino que le queda a la oposición nicaragüense para enfrentarse al FSLN en las elecciones del próximo mes de noviembre? Estas y otras preguntas las tendremos a lo largo de esta entrevista. Le doy la más cordial bienvenida a Eliseo. Gracias por estar con nosotros, Eliseo. Gracias Marcos y un saludo a toda la audiencia del Canal 12. Eliseo, empecemos por el final. Ayer se conoció una sorpresiva resolución del Consejo Supremo Electoral que ha cancelado la personería jurídica del PRD y por lo cual la coalición nacional queda sin oportunidad de participar en un proceso programado para el mes de noviembre. ¿A qué se puede derivar esta situación? Mira, yo lo que creo es que el régimen básicamente está procurando una de dos cosas. O la división entre abstencionismo y participación, que es lo que generaría o a primera vista pareciera generar esta movida del régimen o simplemente está midiendo la reacción internacional de la cancelación del PRD, la reacción de la oposición como conjunto y posteriormente pasaría a la cancelación de la personería de C por L y quedarse sin competidores, igual que lo hizo en el 2016, para poder imponer su agenda. Hay quienes piensan y atribuyen esta situación a algún tipo de gestión que hace el Partido Ciudadanos por la Libertad para eliminar la competencia electoral. ¿Realmente es correcto señalar a esta otra agrupación por lo que ha sucedido con el PRD? El que crea que alguien tiene el control del régimen para hacer lo que hace, está equivocado. El régimen hace solamente lo que le conviene. Y hacer algo que le convenga a Ciudadanos por la Libertad no lo miro dentro de la agenda del régimen. En todo caso, esto dejaría a Ciudadanos por la Libertad con una capacidad de aglutinar el voto opositor, lo cual no le conviene a Ortega. Entonces, aquí en el Consejo Supremo Electoral sucede nada más lo que le conviene a Ortega. Entonces, no hay posibilidades de que tengamos esa gestión exitosa de parte de ese proyecto. Ahora, esto sin duda, Eliseo, viéndolo desde otras perspectivas, también agudiza la desconfianza que hay entre los mismos partidos de oposición y los grupos de oposición en nuestro país. ¿Puede ser dañino para la sociedad este tipo de acciones de parte de las autoridades de gobierno? Yo lo que miro de parte del gobierno es que ya perdió, diría, la capacidad de avergonzarse. Hay un cinismo absoluto, hay una especie de embriagamiento de poder y yo miro de que una de las cosas que pudiéramos estar asistiendo es a una sucesión forzada del poder adentro del propio Frente Sandinista. Entonces, están limpiando la mesa de los opositores para no tener ningún tipo de voces críticas y apostar a la sumisión total mientras se da esa sucesión. Eliseo, ¿se podría decir de que Ciudadanos por la Libertad tiene seguro su participación en las elecciones con lo que ha sucedido con el PRD? ¿O también les pueden aplicar lo mismo? Ya te lo dije al comienzo, no está segura. Probablemente encontremos en más adelante algún pero y como te digo, la decisión de ello es dividir entre abstención y participación o la división entre, o limpiar la mesa y dejar a Ciudadanos por la Libertad afuera y tener unas elecciones sin competencia como las del 2016. Eliseo, esta decisión del Consejo Supremo Electoral no satisface ni siquiera las recomendaciones de la comunidad internacional. ¿El proceso sigue siendo de alguna manera bastante viciado? Yo creo que Ortega está apostando a que a partir de enero la correlación de fuerzas en América Latina le favorezca con el regreso de Lula en las elecciones del año que viene al poder y con algún tipo de cambios en Perú y los cambios que estamos viendo en Chile. Entonces la apuesta de él es a que va a tener una comunidad internacional más permisible en los siguientes años y solo tiene que pasar lo que él debe de creer, este trago amargo de robarse la elección a toda costa. Por último, el discurso bastante agresivo que ha tenido el presidente Ortega contra el embajador de Estados Unidos y la Unión Europea ¿puede traer algún tipo de dificultad para el país o para sus funcionarios? Está de sobra decirlo. Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua. 50% de las exportaciones del país van hacia ese país. Y además de eso, el 90% de las exportaciones de Zona Franca está jugando con fuego Ortega. Lo que la oposición tiene que hacer ahorita es abrir las puertas a que todos los opositores puedan participar. Conseguir un arreglo que no se consiguió antes, ahora impulsado por esto. Y esto conlleva el riesgo de que cancelen la personería jurídica de C4L también. Pero ¿para qué querés una personería jurídica en estas condiciones más adelante? Mejor te tomás el riesgo de forzar a la dictadura a las últimas consecuencias y ponerle de una vez una tapa a la olla de presión y sentarse a esperar qué pasa. Porque las dictaduras, bajo estos esquemas, no terminan bien. Eliseo, te agradezco por tu tiempo y tus comentarios. Muy amable. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros en la revista Buenos Días, Nicaragua. Un breve corte al regresar más información y entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!